¡Delicio! Lo que prometí es que ya lejaba Ahí ella dice que yo era su adoración Y salía conmigo era por interés No pide disculpas ni pide perdón Porque todo lo hace con la mala fe No más porque la radio dijo que yo estaba enfermo y me estaba muriendo Pensaba que era un caso perdido y a todos los amigos le he dado el amor ¿Cómo dice? Le decía sin temor de Dios Y me tiene abierto Y eso a mí sí me dolió Ella pensó que me iba a sepultar Con esa frase tan fuerte que me echó En el temor como nunca va a encontrar A mí que soy más sabroso que yo Y ya comen todos los espados que puse Ahora de cada rato ni pobre ya Quiero gustar mi cabrón y no me doce Ya lo vamos, no me da nada A rey marco, rey muerto Que sea sin temor de Dios Y me tiene abierto Eso a mí sí me dolió Oye Ivana, dime que es con ella Dime Si no me pelea en la aire Viva, viva, viva las mujeres agendas Viva las mujeres agendas Y sus maridos también Si no me da nada Si no me dejó Soy ordeo ladrón Que me dejó ¡José Medina! ¡Ojo que ahí viene Lucas! ¡José Medina! ¡José Medina! ¡José Medina! ¡José Medina! no importó mi salud y miren como marcó el cielo lo más chico en mi gratitud de usted y nunca supo de mi recuperación ni hizo una llamada ni se dejó ver muerto de la risa yo tuve que hacer este canto que me habla de defunción y allá por la presa y la radio se bajó ese cuento que yo estaba muerto y todos esos comentarios se llengan sus labios todos por ellos corre y muerto, corre y muerto desear sin temor de Dios y me tiene abierto y me dolió pa que sepa Pachito Bayer te juro te juro ella pensó que me iba a sepultar en este mundo nunca me encontraré a quien que sea más sabroso que yo óyelo imagínate como ella se comió el cuento que yo estaba muerto cuando le salí vivo la que casi se muere es ella y ahora está apurada ya comentó los estados que puse todos los días me escriben en WhatsApp quiere chatear quiere chatear conmigo y no le luces nadie responde desde el más allá rey muerto, rey muerto desea sin temor de Dios iですね y… SE wilió i oh, tranquilo ¡Que viva Luciano Belinda! ¡Que viva Luciano Belinda! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!